Hola queridos cristonautas, les saluda Laura desde Argentina. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión del texto de Mateo 13, del versículo 1 al 9. En este texto Jesús se sube a la barca y desde allí enseña a la gente, mediante una parábola. Él les cuenta que un sembrador salió a sembrar. La primera semilla que tiró fue al lado del camino, que fue consumida por los pájaros. La segunda semilla cayó entre rocas. Allí creció, pero como no tenía tierra, el sol la hubo. La tercera comparación que hace es la de entre espinas. Allí cuando nace la semilla que tiró, se ahoga por las espinas. Y la cuarta semilla cae en la tierra buena, o tierra fértil. Donde allí se multiplica al 100, al 60 y al 30%. Ahí Jesús termina el texto con una frase que dice, que el que tenga oído para oír, que oiga. Este texto bíblico nos hace reflexionar acerca de la importancia de ser una tierra buena. Y cuántas veces dentro de nuestra vida y nuestro compromiso dentro de la iglesia, hemos sido diferentes tipos de terrenos. Quiero dejarles la reflexión de poder pensar en qué momento de tierra estamos hoy. Si quieren seguir compartiendo la reflexión, los invito a que ingresen a claves para la lección divina en cristonautas.com y en fundacionpane.com Gracias.